Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos nuevo Elite de Rainbow Siege justamente en el juego En este caso es Zero, como estáis viendo, ¿vale? Uno de los últimos operadores o un operador bastante reciente ya tiene su Elite En este caso, como ya sabéis, Zero es Sunfisher, Sunfisher es Spinter Cell ¿Vale? Una colaboración que han hecho en este caso con este Elite Bueno, Rainbow Siege con Spinter Cell, aunque os digo, aquí dice una colaboración Dicen inspirado, a ver, es que se supone que él es Pero bueno, vamos a ver este pequeño trailer por aquí, ¿vale? Doscientas segundos Y ahora lo compraremos y todo eso, ya está disponible en principio su Elite, ¿vale? No sabemos cuánto cuesta, pero lo veremos ahora Nada, impresionante, mira, mira como parte cabeza, amigo, como parte cabeza Está guapo, ¿eh? El billete Zero Elite Skin, tercer escalón Available now Pues muy bonito, la verdad, muy bonito Visto esto, vamos ya directamente al juego Por cierto, síganme en mi esto, síganme en el canal de Twitter O en mi cuenta de Twitter, ¿vale? Caramelo barra baja ESP También Instagram e Telegram, donde suben muchísimas cosas Como por ejemplo este Elite salió filtrado y lo pusimos ahí en el Telegram Hace cosa de, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Algo más? ¿Algo menos? No lo sé Pero bueno, ¡vamos al lío! Vale, vamos directamente a agentes, atacantes Aquí está cero, aspecto y aquí lo tenemos Tercer escalón Incluye 10 elementos Vale, pues vamos a comprarlos Son 1944 Al menos aquí sí que tenemos animación final El traje, bueno, personalmente sí que me gusta Está chulo Y de hecho, si os dais cuenta, es el Sunfisher antiguo O sea, es el Sunfisher joven Porque como ya sabéis, o como estáis viendo Sunfisher actual es el viejo ¿Vale? Y con este Elite tenemos el joven ¡Joder! Han hecho como con Caid, ¿no? Que lo teníamos en el juego como tal Viejo Y el Elite es joven Vale, vamos a darle a equipar Equipar Vale, este se supone que está equipado Vale, se supone que es este Uy, vale, estafa, ¿no? ¿Son estos? No, no Ah, es este, vale, vale Digo ¡Joder, macho! Mira, mira, así se nota, ¿eh? Una canzulita por aquí ¡Túmale! Fíjate La edad es lo que hace, madre mía Vale, vamos a ver un informe Es este, este sí que está aquí Vale, este sí que me gusta bastante La celebración de victoria la tenemos puesta No vamos a darle de momento Le damos por aquí Fondo de tarjeta Le damos esta Aparencia de drone Esto no tenemos nada Vamos a ver su armamento Vale, eh, a ver este No tenemos nada ¿En serio no hay parosibilidad? Ah, bueno, sí, lo tiene, sí, lo tiene Perdón, sí, 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 sí A ver cómo es Bueno, así de camuflaje Bueno, vale Supongo que está bien, la verdad Vale, vamos a ver en este caso Su skin Que espero no tardar demasiado En encontrarla Eh... Las leyendas Que no sé realmente Cuál es La verdad Este es No Este no es porque Suelen ser Este es A ver Ah, bueno Es el mismo camuflaje A ver El mismo camuflaje como tal De... Así de... De píxeles, ¿no? Sí, de camuflaje como tal Vale, vamos a ver los accesorios Mmm... La leyenda Se llama tercer escalón ¿Verdad? Si no recuerdo mal Vale, este no tendríamos Que tardar demasiado en encontrarlo ¿Por qué no? No, pues no tenemos skin ¿Verdad? No tenemos He estado buscando un ratito Y no Eh, esta amarilla No ¿Qué va? ¿Qué va? No tenemos nada Vale, voy a ponerle Esta misma así Yo qué sé O ponerle algo Vale, ya por último Tenemos su amuleto Que en este caso En vez de ponerlo por orden La gente de Remus Exist Debe aprender a Joder, a poner esto bien, ¿no? Ya que me va a pasar un ratito Buscando el amuleto Yo por eso En casi todas mis armas Tengo un... Un chibi O tengo un amuleto como tal puesto Y no lo cambio en la vida La verdad Pues no me voy a ir aquí a buscar cosas Porque esto es un puto guñazo Vale 0 Sanfisher estilo chibi Se supone que es este Eh... Se supone que es este 0 Sanfisher estilo chibi Se supone que sí es ese Tampoco me pone ningún... No me pone diferente Puede ser que sea Que yo no me acuerdo Cual es el que compraba La verdad Debería poner como un simbolito Que ponga épico Y ponga aquí al lado De lo que es Colección no sé qué Elite o no sé cuánto La verdad Para no estar aquí buscando Tontamente Esto lo va a quedar así La verdad Vale Pues esto Lo dudo que hayan hecho aquí algo Alabastro Es que tío Es un puto guñazo La verdad Tiene que buscar uno a uno Eh, sí lo tenemos Vale Tenemos este por aquí Vale Pues vamos al lío Mira también tenemos pistola Pero bueno Vamos a ir con este igualmente Vamos a ir con Una Claymore Y ahora amigos ¡Sí! Ah, vamos a ir Al lío A jugar con él Y no sé realmente Donde Sanfisher Es americano O es... Es inglés No lo sé la verdad Pero bueno Me ha venido un mapa americano Me ha venido un mapa de Oregon Así que Vamos al lío 0 está por aquí Podría cambiar esta Esta plantilla de aquí La verdad Ya que pagas Joder Que pagas 20 euros tío Tal cual Le pagas 20 euros 20 euros por Y para Bueno Pues no mucho Porque Realmente de todo esto No se ve nada O sea Mira Lo que más se ve aquí En este actualmente Es algo que no es De la elite Que en este caso Es la skin De accesorio Las manos Las manos tienen algo diferente No tiene pinta Vale Vamos al lío Gente Estaba ahí Viendo la serie De Minecraft Extremo Mama Eh Que soy Sanfisher Soy un espía Soy Agente secreto Soy una cosa rara Vámonos A ver La bicha esta Me pegan la frente Venga El último me lo acabo con esto ¿Vale? 100% Venga Vamos a hacer una cosita Aquí Agente de federal Vamos Se me secapa Vámonos Una bala No hay nadie ¿Cuántas? Tiene que ser ¿Cuántas? Vamos a recargar Ya que estamos Nada Demasiada de munición En verdad Eh Si recargo Es que me dan Una bala De lo otro Porque antes Podías recargar Este arma En el modo Este de No No me dan nada Que hijo de perra Podías recargar Lo gente En el modo este De campo de tira ¿Cuántos quedan? 16 ¿Cuántos quedan? Ahí va Tranquilo Quiero ver cuántos quedaban La verdad Vale Quedan 11 Quiero matar al último Por esto vamos a ver La animación de elite A ver que tal está Yo creo que va a estar Bueno Realmente ya la he visto Yo creo que está guay Realmente ya la he visto Perdón Hemos visto la habilidad A ver Ha cambiado algo Exactamente igual A ver si hay algo así Diferente en el Esto Hay una aquí No se ve que hay nada ¿Cuántas balas tiene esto? 21 25 Son poquitas Hay una aquí atrás Para que dan 10 Vale Tenemos la zona En el búnker Vámonos Vale Quiero quedar uno Muy tocado de vida ¿Vale? Van 6 Timbrando constantemente aquí Para que no pase nada Y no la lí 4 3 Ahora van a venir a por mí 3 A ver Puedo utilizar el escudo Este así De primeras Toco 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 Están aquí Están fuera 2 2 1 2 Ay Digo Le tengo que llevar poca vida Oh Que pena Gente Quiero pegarle en el pie Así que tengo menos vida Pero nada Que no se veía Si se ve que voy a pegar el tiro 1 Que pena ¿Verdad? Bueno Mira Mira que es el luz Vamos a matar La que ha dado tú Realmente se me la quea Con una 3.090 La animación esta Me pasa también Con otra animación de elite No sé con cuál Vale Vamos a verla En su inventario Para que la veamos bien Porque directamente Yo lo he visto Toda la capa Para allá Atacante Aspecto Celebración A ver ahora Mira aquí se ha visto De puta madre tío Mira aquí se ha visto Guay tío Me ha gustado Mira Nada más Con musiquita Ahí Pim Pum Para Pum Está bueno ¿Verdad? Está guay Pues nada mi gente Vamos a quedar por aquí Este videíto Ya sabéis que bueno Yo no me esperaba para nada Este vídeo del día La verdad Esa más Me ha Me ha pillado de sorpresa Porque me veis ya justo Pues en medio Ahora me tengo que ir Eso que me tengo que arreglar No sé qué Una locura Me ha pillado de imprevisto Pero bueno Amigos Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Bye Que apoyéis los vídeos Como estáis haciéndolos Que es increíble Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes